¿Qué cantidad de likes mínimo requiere una figura, una estrella mundial como vos en un video? Que yo me he vestido de gala para la ocasión, entonces yo pido una cantidad de likes de 30.000 ¡What the fuck! Nuevo video acá con un invitado que hace mucho que no viene Y siempre es un placer recibirlo porque es Gabote Es Papi Gabote, bienvenido Papi Gabote nuevamente a mi canal Para un reto de fútbol el cual me quiso chantajear Yo lo entiendo de esa forma Diciéndome de qué trata el video Pará, tranquilo Gabi Que seas el que mejor baila a años luz de Spursito No quiere decir que yo te tenga que decir de qué trata el video Calma, calma hermano, calma ¿Qué onda guacho? ¿Cómo estamos? Amigo, re bien Estamos en la pomadita Un placer estar aquí en el canal argentino que más veo ¿Cómo vas? Muy contento viviendo la cuarentena Transitándola de la mejor forma Digo, necesito romper la ansiedad con un buen reto de fútbol Para eso voy a llamar al que más sabe de fútbol Sacando a Juanlu de Beceta que tiene un nivel dios sufre Sí, bueno, pero si tiene 300 años yo también sé de fútbol Pero bueno, en fin Amigo querido Gabote, ahí estás viendo la primera imagen de este video Un equipo que necesitaría que trates de adivinar cuál es tu olfato futbolístico Vale, no entendía mucho cómo funcionaba todo pero ya lo entiendo Va, va La pista, igual me gustaría darte la pista Vale, sí, sí Es tu canal, vale, vale Te iba a decir que el equipo no es argentino Pero la verdad que me cagaste diciendo que no querías pista Bueno, eh, podría ser argentino Porque en este equipo hace poco había otro argentino Que era Giovanni Loceizo, si no me equivoco Estoy tratando con un tipo que sabe de fútbol Bueno, a ver, es la primera No nos queremos columpiar Pero sí que es verdad que una clave está en que hay más de dos jugadores franceses El equipo es el PSG como dijiste El que falta ahí es Loceizo Se han sumado otros argentinos Como en el caso de Icardi en esta temporada Es verdad El olfato, la verdad que fue muy bien Estaba un poco rayado porque no sabía quién era el jugador de Senegal Pero me había acordado que era el Gana se llama La verdad que no sé cómo se llama Pero en el FIFA te aparece como Gana Raro A ver querido Papi y Gaby Ya tenemos una base arriba de todo Yo creo, yo creo que A ver, no lo sé Este me parece que es un poco más difícil que el anterior Es bastante más difícil que el anterior A palala, a palala me gusta Me gusta acorralarlo al dueño de la pescadilla Me gusta, me gusta Me siente cómodo Es bastante más difícil que el anterior Pero aquí habría que guiarse un poco Por los españoles en este caso Por ejemplo, el Wolverhampton Sé que no es Porque el wey tiene muchos portugueses Buena lectura Y ahora mismo se me viene a la cabeza Hecheichi Porque está Pedro, está Marcos Alonso Está Kepa y está Filcueta Por lo tanto, descansado Si querés te doy una ayuda Equipo de la MLS no es O sea, te voy orientando De la MLS no Yo creo Es que claro No sé Creo que me voy a jugar Me gusta Me gusta, me gusta Y como Que, 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 que Viste, como me gusta Me gusta Yo me la voy a jugar, vale Por Y creo que estoy equivocado Por el Manchester United Hostia puta Pero escúchame Hay una liada aquí Porque el de un jugador Significa que hay un jugador argentino En la plantilla, ¿no? Si O sea, Marcos Rojo Y Romero ya no juegan en el United Pero solo hay uno de ellos Hay uno que no juega Hay uno que en este mercado de pases Se vino a un equipo donde nació Que es Estudiantes de La Plata Y es Marcos Rojo A ver acá, querido Papi Gabote Apa, atención con este equipo ¿Te doy una ayuda? Del fútbol paraguayo No es Del fútbol paraguayo No es Del fútbol boliviano Tampoco De Bolivia Tampoco Vale Tampoco, tampoco Tampoco Venid bien, venid bien encaminado Me podría guiar Por un poco Pues obviamente Nos guiamos por los italianos Todos esos italianos ¿Qué te dicen? Lo que me está rayando un poco Son los holandeses Apa, la, la Últimamente Muchos jugadores españoles Se están yendo A Italia Por ejemplo En La Rova Ahora hay un montón De jugadores españoles De Pablo López González Villar Carlos Pérez Pero La Roma no es Yo creo que voy a tirar Por La Lazio Pero creo que me estoy equivocando Pero es la única Que se me viene hacia la cabeza Con jugadores españoles Gabote está seguro Decisión final Lazio o La Roma Yo creo que es La Roma Aunque no lo sé Pero es Roma Digo Lazio, 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 Lazio Lamentablemente Gaby Me están informando La gente del bar Que ya habías dicho Roma Me encantaría darte el punto correcto Pero me están informando acá Por Cucaracha Quiero imaginar que me crees Que no es maldad Que no es tratar de ponerte nervioso Para lo que sigue No sé que dirá la gente En los comentarios Yo, acá el bar Yo no, eh Yo no Yo se lo daría correcto Pero la gente del bar Me está diciendo que es incorrecto No, me dijo el tío Que la voy a equivocar Era la Lazio A ver Veremos que dice la gente En los comentarios Te lo repito Gaby No quiero ponerte de mal humor Para lo que resta del video Pero acá la gente del bar Que es, viste, muy rajatabla Me dice Perdió Vale, vale No pasa nada Es el ruido del video Vale Mira, joder Si es que lo diga mexicana Te diría que Entiendo Bastante poco Mira Te podría decir Que es el Cruz Azul Porque sé que Está el Cabecita Rodríguez No sé si habrá otro Uruguacho Ojo Ojo Esto me lo pones a mí Y estoy en pelotas Se lo pones al 99% de la gente Que va a ver este video En pelotas también Bueno, el ecuatoriano Ah, el ecuatoriano Quien estaba en Tigres Quiero recordar Que había un ecuatoriano Si, porque juega ahí Guido El Guido También Yo te diría que es Tigres, eh No sé por qué ¿Respuesta final? Por el ecuatoriano, eh Valencia se llamaba el ecuatoriano Si Vas bien orientado con eso Pero Te falta llenar América Liada El tema del bar Me están diciendo Acá la gente del bar Yo no, Gaby Yo no Que se vaya a hacer la pescadinha A la de su hermana Terrible la gente del bar Yo no comparto lo que están diciendo Pero Sigamos, gente Sigamos Aparala esto, eh Equipo de Arabia Saudita Para mí Para mí tiene olor a eso Si, equipo de De la MLS A ver Equipo de la MLS ¿Uguacho argentino? ¿Un panameño? ¡Gabote! El equipo es entonces Peñaroy Ay Me da una lástima Te juro que me da una lástima Porque yo quiero que meta los 10 de 10 O los 7 de 7 Yo creo que la gente ¿Pueden cortarla? Y cortenla Se están cagando de risa la gente del bar Dice Desde que le metimos el de No Eso no lo voy a repetir No para de pifiar Yo estoy muy en contra de lo que pasó Hace un par de minutos atrás Con la gente del bar No, no, no No lo comparto en absoluto Gaby Vos sabés que te quiero mucho Joder, tío Me estás haciendo una liada, hermano Aquí de hacer daño, eh Al fútbol latinoamericano Pero Pero volvemos Nos despedimos El equipo Este es el anteúltimo El próximo Es europeo A ver Es un equipo Es muy fácil O sea Está ahí Uno, dos No digo más nada Es que este es el equipo Este es un equipo La reputa madre Que me parió ¿Qué pasó? ¿Tres colombianos? Uf Vale Colombianos están Quintero Cabán y nuez Cabán y nuez Bueno, aunque Cabán y nuez Está cenando para Boca, eh O sea, yo sé que en el medio del campo Al menos No sé si sigue todavía Pero hay un colombiano Bien Está Quintero Lo nombraste No, no, no Pero digo en Boca En Boca había otro colombiano Si no me equivoco Ah, estaba Wilmar Barrios Este, Wilmar Barrios Y en Boca había un uruguayo Que era Nandes Si no me equivoco Si Pero ya no está Se fue a Al Castilear Y a algún equipo de Italia No quiero No quiero que malinterpretes El cariño que te tengo Pero yo siento Que estás intentándome Sacar información Y lo veo mal De tu parte No, no, no Yo simplemente No, no, bueno Esa sonrisita de No, no Ahí siento Estoy confirmando Que me estás tratando de Engatusarga ¿Vos qué? No me voy a jugar a River Y está muy bien Querido Gaby Porque venías bien Venías bien Ahí con el Juan Ferquiteros Carrascal Es uno de los dos colombianos Que estaba ahí Y el tercero es Rafael Borré Un delantero que Es verdad Santos Borré Sí, 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 sí Querido Gaby Hemos llegado al último equipo Nos volvemos a Europa Nos volvemos En esta Te voy a ser sincero A la Liga de Ucrania Estamos volviendo Y tenés que tratar de adivinar Cuál es el equipo Este equipo Sin lugar a dudas Ah, palalá Sin lugar a dudas Ya arrancás con tanta confianza Hombre, no me queda otra ya Me da la sensación De que ni en el boliche Tenés tanta confianza Como con este imagen Mirá lo que te digo Tirando Es que lo que veo Yo tiraba Al Inter de Milán Te voy a decir por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Danés Que es Eriksen Uno de los que va a estar Tiene que ser Brozovi Bien También La Juventus Yo creo que puede ser La Juventus Ah, palalá Atención Porque en Turco Hay un Turco Defensa Turco Que se llama Demiray Bien Te doy una pista El de Argelia No es Marés No, ya, ya Es que La Argelia Sí que me está fallando Tío A mí me gusta Dar pistas El español No es Puchol Le digo Para que Vayas encaminando La conclusión Es que en el Inter De Milán Hay un español Que es Borja Valero Yo tiraba por el Inter De Milán Sinceramente Querido Gaby Necesito conocer Tu respuesta final Inter de Milán A la una A las dos Y mamó A las tres Mamó a las tres Porque Es el Milán Lo quiero como mucho Y sé que está Re caliente Pero no caliente Re caliente Está re caliente Está re caliente Escúchenlo Este es muy Re caliente La cosa es que Tenía que haberlo pensado Mucho mejor Sí, sí Porque No he pensado En el tuoco Que era Ibrahimovic En el español Que era Chamu Castillejo Que más En tu defensa Quiero decir Que eran Muy parecidas Las nacionalidades Entre Inter Y Milán De verdad Sí, lo que pasa Es que no me cobraba Del segundo Que me va a estar Amigos El canal de Gaby Lo van a tener En la primera línea De la descripción Quien no esté suscrito Va Se suscribe Se suscribe Porque tiene un contenido Para mí Como tiene que ser En YouTube Para cagarte bien De risa Gaby Te quiero mucho De verdad Espero volver a verte Muy pronto Y gracias a ti amigo Por la invitación Sabes que siempre es un placer Hacer la conexión Argentina-España Tocando que era Bienes Hacer Cacimbitau Cacimbitau